Bienvenidos. A continuación les traigo la 37 recopilación de ovnis, algunos les parecerán reales y otros no, al final ustedes tendrán la última decisión, espero sea de su agrado. Gracias. Another one, look, see it? See it starting to materialize right there? Keep an eye on that. Ready? Keep an eye on that, right there. Another one's right here. Check it out. Check it out. Check that out. That. Behind the tree there. See it? Oops. That. Good. Good. Housing. What kind is this? I'm learning affirmation through the eye on your head and blue and chocolate? What kind is this? What kind of eye here? What kind scent I am wearing? It is a good nose in this face. el otro, el otro reloj de la luz no se preocupen por mi, soy un cabellero un cajudo en un desguido como ellos hacen luego de la luz y desgaste en el aire como esta que se materializó hace unos minutos mira eso, es linda ¿se ha ido? Ida noy? Oh my God. Noni? Ha? Ano ni siya? Ha? Dito, di lang sa gani. Sumbi. Sama. Luga, ano, may do, may wheels. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no.